Jaitul, me quemaste mi fuente laboral, años de trabajo y sacrificio, soy un cutrinuca y mal echado, te crees líder y no eres nada weón, eres un weón que tiene a tu pueblo sometido, le quemas las casas a tu misma gente weón, eso no es ser líder, vos sois un cutrinuca y mal echado, junto a la manganada de weones que tenías a tu alrededor, que son weones ignorantes, que vos les lleváis la mente. Ojalá algún día esta guate pese, tenéis que andar escondido, yo estoy así, libre, vos sois el que tenís que andar arrancando, cutrinuca y mal echado y la manganada de weones que tenías a tu alrededor, maricón culiado, me quemaste en mí, mi fuente laboral culiado de años de trabajo, años de trabajo. Lo que nunca habéis hecho vos, conchetumare, de robarle al Estado, chuchetumare, eso es lo que sois vos, un hediondo culiado, eso es lo que sois, y un cutrinuca y mal echado, no sois líder vos, conchetumare, sometida a tu mismo pueblo, zánganos reculiado, ojalá que esta guate llegue culiado, y te doy cara conchetumare, mientras que vos andáis escondido, chancho culiado, eriondo en la conchetumare.